¿Qué es la novela de la salud y la enfermedad? ¿Qué es la novela de la salud y la enfermedad? ¿Qué es la novela de la salud y la enfermedad? ¿Qué caracteriza Tapia? Esta obra pensada para nuestros tiempos, pero arraigada en la sabiduría central, nos recuerda la importancia del conocimiento y el aprendizaje y nos invita a reconocer la conexión entre nuestro cuerpo y nuestra energía espiritual. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta experiencia transformadora y adquiere tu ejemplar de diagnóstico NPI y descubre un nuevo enfoque hacia la salud y el bienestar integral. De venta en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart.